Una muy buena política de Estado que tuvo la Comuna en su gestión, que fue la venta de lotes a precios que estaban muy por debajo de los existentes en el mercado. Dándole la posibilidad a aquellos que no tuvieron lotes de tener un terreno y también dinamizando la economía local. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se repita? ¿Hay tierras todavía de la Comuna de San Carlos Norte? Sí, 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 tenemos tierras, las vamos preservando. En este momento apareció nuevamente la parte actora compradora. Evidentemente la gente se ataloró en dólares, ahora por eso el dólar se produce una baja, porque los que estaban en dólares salen a buscar pesos y los pesos que están restringidos por emisión tienen un valor, porque nosotros, por ejemplo, si vienen con dólares a comprarnos un lote, no lo podemos recibir dólares, tienen que transformarse en pesos. Lo que vamos haciendo es, haciendo una elección previa, el tema del famoso plan Pro Joven que había impuesto en su momento de venta de lotes comunales, era justamente eso, promocionar el tema de lograr un precio de mercado, uno que se dedica justamente a hacer martillero y trazador y demás, porque acá se pedía por los lotes cualquier dinero y no generaban ventas y no generaban nada. Entonces primero empezamos con un plan de orden metropolitano que llamo yo, que todas las manzanas estén subdivididas como corresponde. Eso lo creo que es otra vez bajado a un valor, no un valor módico, sino un valor de equilibrio que llamo yo en lo que es la venta de inmuebles, provoca que automáticamente los particulares no puedan pedir 2, 3, 5 millones más de lo que uno puede vender. Entonces se ponen a la par y salen a vender. Cuando no había expectativa de venta acá, de golpe se logró que hubo muchas ventas y ahí por eso se generó este crecimiento a nivel habitacional acá en San Carlos Norte. Es decir, que lo que ustedes hicieron no solamente fue promover la venta de lotes para gente joven, sino decirle al mercado, miren, nosotros estamos vendiendo, no se disparen con los precios. Exactamente. Entonces en vez de tener ahí tierra tirada sin ningún tipo de utilidad, que siempre están a la expectativa, o la queja permanente de esos que acá de golpe tenían manzanas enteras, que no sabemos cómo las han obtenido, manzanas que se han vendido a tasa bill, por ejemplo a valores bill, que yo llamamos mercado, salieron en su momento a pedir cualquier valor. Entonces uno logra esto, un equilibrio, por eso los loteos nuevos que se están haciendo, que tienen que venir con todas las exigencias que ponemos hoy. Hoy no es cuestión de vender un lote por venderlo, hoy tienen que poner los servicios, tienen que llevar a luz eléctrica, o sea, hay un montón de cosas en el medio, que bueno, en particular saben, si tienen que venderlo de contado, tienen que financiarlo, eso es un problema en particular. Nosotros acá, en la tierra que es comunal, se vende de contado, porque nosotros no podemos financiar, o como se hicieron en otras comunidades, que el lote era para una cuestión política. Yo te doy un lote, me lo pagan cuota, a tercera cuota no la pagan más, y bueno, se pierde lo que es un valor, después al final de encontrarte con una casa hecha por el Estado, bien hechita, bien prolija, te encontrás con construcciones que no son correspondientes, con personas que vienen de otro lado y no sabes de dónde vienen. Bueno, todo eso hace que el área metropolitana nuestra, vos ve acá la foto, haya cambiado enormemente. Esta es una foto de hace 7 años, y si vos pones la nueva, vas a ver el crecimiento inmobiliario que hubo acá. Más como te dije, el desarrollo inmobiliario que va a haber en los próximos 6, 7 años, que son esas 15 hectáreas que están pegadas allá a la entrada, vamos a tener unas 108 viviendas más dentro del égido de nuestra zona. Así que evidentemente el pueblo pasó a ser un punto neurálgico donde la gente quiere y ama, si vos ves y hablas con gente de afuera, dicen que el lugar les encanta, o sea, todos escapan de las ciudades grandes, ha habido por todos los problemas que tenemos, de convivencia, de inseguridad y demás. Así que ahí también está el trabajo nuestro de que la seguridad del pueblo la tenemos que hacer entre todos, porque sabemos que con los efectivos que tenemos, que hacen lo imposible, que trabajan mucho, que estamos siempre conectados, bueno, tenemos que estar atentos justamente a la llegada de lo que está pasando, que son grupos que vienen de afuera a llevarse cosas de lo que son nuestras. Seguro. Volviendo al tema de los terrenos, entonces, ¿no se descarta que se puedan seguir vendiendo terrenos por parte de la comunidad? No, no se descarta, pero siempre y cuando cuidando que tenemos espacios también logrados, que te acordás que también habíamos alargado el plan de vivienda global de la provincia, bueno, ese plan vivienda de 10 viviendas, también lo toqué con el director, bueno, dice, eso va a pasar en su momento, tiene que pasar políticamente a los ámbitos que corresponden para llamar a licitación, eso va por empresas, ¿no? Así que se viene lo famosa, que la empresa privada tendrá que realizar las casas, ¿no?, que no faltan.